¡Hola! ¿Qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal hoy adelante con Miami y también Gloria. Bueno, hoy hemos estado en varias tiendas, hemos estado de paseo y aquí no sabéis por qué tienda hemos pasado. Os dejo que adivinéis. Os doy una pista. Empieza por Dru y acaba por Ni. ¿Qué será? ¡Dru! ¡Chocolatería, Ni! ¡No! ¡Bolsón de regalo! ¿Por qué? Porque hoy es 12 de mayo y hay que celebrarlo. Así que vamos a empezar a sacar cosas. Yo creo que regalos primero y luego ya los perfumes. Una muestra de Cartier, La Panthez, el perfume. ¿Vale? Aquí está. Más muestritas. Bueno, como no me la compré ni nada, pues a las cuatro muestras. ¿Cómo saben las de Druni que voy a hacer sorteo de muestras, eh? Shiseido, Ginza, ya os comenté, tenéis reseño en el canal, con lo cual no me voy a prolongar porque además hay muchas cosas, así que vamos a intentar ir un poquito rápido. Más cositas. Ah, bueno, muestras. Seguimos con muestras. Estos... ¡Ah, vale! Esto es para el cabello. De Sisley. De Sisley, ¿eh? Sí. El shampoo y el acondicionador, creo que era verdad, acondicionador y el shampoo. Este es el número dos. Aunque me ha comentado la señorita que me quería, nos quería dejar el número uno. Muestras, sí. Porque me ha dicho, te vamos a dar muestras del número uno porque tiene un olor como a camellia que te deja el cabello con un aroma especial. Y he pensado yo que para layering era una muy gran idea. Pero no tenía o no hay muestras de la uno y me han dado de la dos. Pero bueno, otro día me darán más muestritas. Hola. Ese es con macadamia. Es el... ¡Ah, es con macadamia! Que tenía algo de aceite de macadamia. Es verdad que nos lo ha dicho, sí. Aluil de macadamia, efectivamente. Que también tiene súper buena pinta. Pues la verdad es que sí. Y esto es como un baño reestructurante, alimentante, no se dice nutritivo. Alimentante, de nuezán. Es que está en... Bueno, cuando haga la... ¿Cómo se llama? Cuando haga la reseña, os explicaré bien todo porque es que ahora voy con gafas de no leer. Y entonces tardo más. ¡Otro regalito! ¿Os acordáis de una fragancia que a mí me encanta, que me vuelve loca, margarita italiana, bla, bla, bla? Gucci, Memoir d'une d'air. Pues Gucci, Memoir, que es como una especie de diario, una agenda, para ir apuntando, bueno, pues todas las experiencias perfumísticas que vas teniendo. Aquí podríamos apuntar la colección también. Pues también. Aunque creo que deberíamos tener otro cuadernito. Uno o dos más. Alguno más, sí. Sí, pues eso. Pero bueno, tiene el diseño de lo que es la caja de la botella de Memoir d'une d'air. Es súper bonito. La verdad es que es muy bonita la agendita esta. Vamos a por cositas de las que consigue Gloria. Que os las enseñaré. Ahora es que no sé si enseñarlo. No, porque hemos triunjado un completo. Y luego ya os enseñaré cada una de las cosas. Yadot, Eau de Parfum. Bueno, esta sí la voy a enseñar. Es que es monísima. Es que esto es mucha tentación. Y está yo comiendo a mí. Mirad, mirad, mirad. Es que es muy mona. Es que es monísima. Es que esto es una monería, de verdad. Qué ideal, qué mono. Es que parece Eau de Parfum de, obviamente, de Jadot, de Dior. También tú puedes enseñar cosas. Sí, puedo enseñar esta que es que es monísima. Te enseña la caja, enseña la caja. Que a mí, Chloe, me encanta. Chloe, ¿es la Eau de Parfum o cuál es? Esta es la Eau de Toilette, la Rose Saint-Germain, que me encanta. Ah, la Eau de Toilette, la Rose Saint-Germain. Y es que es monísima también, mirad. Es que es monísima. Es igual, pero en chiquitín. Es que me encanta, es muy, muy buena. Qué buena, por favor. Y pone ahí encima Chloe y todo. Ay, por favor, qué mona. Sí. Me parece súper ideal. Loewe, agua, Miami. O de Toilette. Esta no es tanto miniatura. Yo pienso que esto es más tipo de los formatos nóminas. Estos que son para poner en el bolso, con la madera clásica del taponcito y luego, pues, el frasquito. No es, obviamente, como la botella típica esta del agua Miami. Otra muestra. Y la última miniatura es esta, que es muy mona también, la de D-Extra Delicious, de Dona Karan, que también es monísima. ¿La destatamos también? Sí, 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 porque estamos ya de lo más lanzadas. Ay, a ver si puedo. Esta ya la hemos enseñado, la de Chloe. No tengo tanta práctica como tiene Mariami. Ah, ¿te la abro yo? Sí. A ver. Bueno, la puedes ya enseñarte. Ay, qué mona, mira. Es una mini manzanita. Es una mini manzanita. Qué cosa más mona. Es súper mona. Es que, bueno, ahí la veis muy grande, pero... Bueno, mira, mira. Fíjate qué tamañito tiene, es chiquitina. Mira, mi mano. No es nada, es una cosita así, mira la cajita. Es que es súper mona, súper chiquitina. Bueno, ahora vamos a empezar ya con las compras, haul de compras. De todo esto os haré reseña, de lo que no me haya hecho ya os haré reseña. Bueno, el Light Blue ya sabéis de Dolce & Gabbana, que es mi fragancia, una de mis fragancias favoritas de verano. Yo he comprado la Oantons, el tamaño pequeño para la colección, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que en la colección, en las vitrinas, pongo siempre tamaño pequeñito. Y tenía la grande, pero no tenía el tamaño pequeño de coleccionista. Más cositas, Gloria. Más cositas. Hemos comprado las de Kenzo, las dos que nos faltaban de las rojas. Sí, teníamos tamaño grande, pero los tamaños pequeños es que no al revés. Esa es, esa sí. Ah, sí. La O de Lumière y la O de V. Sí. Que por lo que veo, espérate, las flores. Ah, no, la O de Lumière, espérate, a ver. Sí, las cajas son un poco diferentes. Claro, sí, son flores diferentes. Porque cambia... Ah, no, esto es así ya la grande, espérate. Así, así, y luego ya abierta completamente. Sí, que son súper bonas. Es que si las cobramos grandes, después tenemos que ponerlas tumbadas. Y claro, es que... Entonces en la vitrina, o sea, las grandes van tumbadas. Claro. Pero claro, ya para guardar, preferimos este tamaño que queda, pues hombre, por lo menos queda de pie. Claro. Que se ve mejor. Vale, ¿qué más cositas, Gloria? Pues mira, tenemos Aquas. Aqua Alegoría de Guerlain. De Guerlain. Tenemos tres que las estábamos buscando desde hace mucho. Sí, para reponer. Y la de Senna... Todas estas son reposiciones. La Bergamota de Calabria. Bergamota de Calabria, que es una... Es un fraganción. A mí me parece perfecta para Leying con cualquiera de ellas. Porque ya sabéis que esta colección, digamos que está como fundamentada, como basada en la Bergamota de Calabria. Y todas van perfectas con este aroma. Con lo cual, esta igual la podríamos haber comprado a un tamaño grande. Lo que pasa es que al tener todas de 75, queda más mono, menos la de ginger picante que salida. Esa la compro como a granel. Otra. Esta, esta, la de herba fresca. ¡Ay, qué buena es esta! Que particularmente nos encanta. Es muy fresca, muy agradable. Es muy buena, de verdad. Y es encima súper bonita, es súper bonita. Que bueno, ya os la enseñará María. Efectivamente, sí, o tú también, si estás aquí, también la podés enseñar. ¡Ay, qué bien! Y por último, rosa, 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 gerlén, aqua alegoría, rosa, rosa, la O de toilette. ¿Qué os voy a contar? Esta colección es que no hay una que te pueda decir, no me gusta, no, todas me encantan. Me parecen frescas, apetecibles, primavera, verano, de verdad, me encantan todas. Pues creo que esto ha sido todo. Sí. Esto ha sido todo. Vale, pues entonces nos despedimos. ¿Os habéis suscrito ya? ¡No! ¿Ya estáis suscribiéndoos? Compartid con los amigos. Muy importante compartir, que hay muchos medios por los que poder compartir. Y no cuesta nada, esto también es gratuito. Y así nos puede conocer. Manita arriba. ¡Campanita de notificación! ¡Ay, sí, sí! Esto, esto lo aprendí con Gloria, que es uno de estos muñecos de... De Bravo. Unos iconos. 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 Que hacen así. Me decía que me están poniendo las orejas de burro. Que me dicen, no, mujer, es de Bravo. Bueno, pues eso. Que Bravo, que muchas gracias por todo. Y que hasta otro día. Hasta otro día, chicos. Espero que os guste el vídeo. ¡Chao! ¡Chao! Muchos besitos. ¡Chao! 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 ¡Chao!